Parina, parina, parina He dari khabud Anton He dari khabud Annabur He dari khabud Nhee EM archa He dari khabud Anhe I deinem A trage Ini Chdir Beg ¡Suscríbete! 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 No, no... ¡Esto no está por el pelo ¡Facemos que no está, vamos a hacer con las artistas! ¡Suscuro! ¡Meую de eso! ¡Lecido! ¡De acuerdo! ¡Ey, detrás de la boca! ¡Facemos! ¡Gracemos! ¡Ey! 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 ¡Es un gran paso! ¡Lecido, ah! Es un gran paso! ¡Ey! 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 ¡Ey, ¡Ey! ¡Ey! Y! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!